Bueno, aquí estamos saliendo para las terrenas de la República Dominicana con el pana Pedrito Sereno de Venezuela también Las terrenas salieron El sueño que iba con los pies descalzo Solo vine caminando, libre por ahí Imagino y creo su realidad Aquí cerquita del mar y fue feliz Vamos a vivir en una casita frente al mar Cuando sea de noche miraremos la estrella Vamos a intentar ser nuestro sueño realidad y vivir Quise ser feliz Quise ser feliz Quise ser feliz Quise ser feliz Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo Es solo Es solo Ella lo escribió sobre la arena de la playa Y se fue volando por el mundo sin parar Cuando fue encontrando en su interior lo que buscaba cerca de infelicidad Estamos a vivir en una casita frente al mar Cuando sea de noche miraremos... Ok, ahora sí, oficialmente en República Dominicana las terrenas El spot está buenísimo Tenemos aguita plana Las condiciones de viento están buenísimas también Tenemos como 15, 16 nudos Hay bastante actividad de Kaisers Así que voy a seguir disfrutando del Caribe Yeah, estoy excited Y ser feliz Y ser feliz Y ser feliz Es solo lo que siento Es solo un momento Es solo lo que siento Es solo un momento